Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Cerenas y bienvenidos a un nuevo video de Asho Y en esta ocasión vengo a traeros de nuevo Rainbow Six Hacía mucho que no subían al canal No porque no lo juegue, de vez en cuando le doy alguna partidita Pero no es algo que juegue habitualmente, ¿vale? Esto está sacado de mi streaming de Facebook Y ya sé que son casuals Estamos jugando totalmente por las risas Por los loles, por tal, por favor, los comentarios de los pros No los quiero ni ver, ¿vale? O sea, lárgate Pero mayormente esto es para deciros Que a partir de ya mismo Según estáis viendo este video Abajo, ¿vale? En la descripción vais a tener un enlace Para tener todo este fin de semana El juego gratis, ¿vale? El Rainbow Six gratis Para que lo descarguéis Para que lo probéis Para ver si os gusta como es Para ver si vuestro ordenador es capaz de aguantarlo bien Etc, etc, etc ¿De acuerdo? Y aparte, si os mola Os voy a dejar otro enlace ¿De acuerdo? Ahí también abajo en la descripción Un segundo enlace En el que, pues Tenéis el juego A solamente 8 euros ¿Vale? Igual que hace poco os traje una oferta Que estaba a 3 El Division Pues hoy tenéis Es solamente a 8 euritos El Rainbow Six ¿Vale? Súper barato Para vosotros Para que lo agotéis Y ya está ¿Vale? Disfrutad el video Espero que lo paséis bien Y a pastar ¿Qué pasa, Mito? ¿Qué pasa, Logu? Vale Buenas Hola Si no se llama loco Sí ¿Qué tal? Todo bien Buenas Hola Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ey, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Estupendo también ¿Y eso? ¿Sabías, Zelen, que hoy tenemos A 8 euros Hasta, bueno, hasta dentro de mucho El Rainbow Six? ¿Tú lo sabías? Es verdad, ¿sabías? Y que tienes un free weekend ¿De cuándo a cuándo? Este weekend En todas las platforms Ah, sí ¿Qué me dices? Y que tienes el juego A 8 euros Ah, sí ¿Y con quién la haces? ¿Dónde? And you fucking you play Wow Oh, damn Fucking damn Oye, tú ¿Quién falta por pedalear? Debe usar el drone Para localizar una bomba Pim, pam, pum Vale Donde las putas No hay nadie Puru pupu 8 euros En un free All platforms ¿Cómo? ¿Este weekend? ¿Qué dices? Y para la gente Que no sepa qué es weekend ¿Cuándo es? ¿De cuándo a cuándo? Ah, obviamente Del 5 al 8 Oh Of course Gratis weekfing Weekfing El weekfing ¿Dónde estás? Son españoles Dice No lo sabía Ya lo probaré No lo sabía Ya lo probaré Dice Son españoles Vale Están arriba Tienen un Cazapollas De estas Ah, no No es dinero Es gimnasio La otra Sí, eso es gimnasio Y tienen un Joder, lo diré Un pulse Una mira Valkyria No sé que estamos Aguando el mismo Ojo ¿De gimnasio? ¿De pulse? No sé si he visto La mira Vale Oye, ¿puedes hacer rappel? Por favor Gracias, hombre Muy amable Espérate Que va a abrir el término Ah, sí Es el mismo Perfecto Vale Ya hemos abierto Gran cosita Buena No se ha cortado Ni de que ya no había Un guillo Sí, no, no Vamos a ver que te parió Vale Si droneas Te cubro Voy a Fucionar Un poco los puntos Te droneo, ¿vale? Cubre tú Aguanta Buena Vale A la derecha Tienes a Puche Vale A funcionar Vale Ocho Dale 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 Me he cargado Todas las cosas Del punto Hostia, me he volado Toma, me he cargado uno Buena, buena, buena Dale al botón 8 si quieres Al del medio ¿Qué botón? Te voy a poner el center Este, el seda El seda, sí ¿No? Sí, sí La final es la mitad del juego Vale, ahora sí, ¿sale? Al botón del medio Al botón del medio Baño, baño, baño Último Y cuando se recargue Le das otra vez, ¿vale? Asoma, hijo de puta Tengo 100 balas Acabamos la pistola Toma Venga Pedazo de kill, cambrón Bueno, pues nada De pechito Qué fácil este huevo Enviva está gratis Ok, boomer Y si te gusta A only 8 euros No, en verdad ¿Sabes que se me ha puesto En la cara El muerto ese Que has matado El Cap'Han? Me ha saltado en toda la boca En plan como si fuera un tigre Hostia, puta Rimembear Rimembearlo, chavales Sí, mira Han hecho el clip Han sido muy tosos, tío No cómplos Yo ya estaba vivo Ha sido muy bueno, tío Porque hablas un mix de Inglis y Sponol Y Sponol Inglis y Sponol Está en una academia Si, ahí le he dado como si tuviese un caso Si tú no can, es tu problema Me da toda la rabia, tío Es como Pitbull Están arriba otra vez, ¿vale? ¡Dale! ¡Dale! Hola, ¿qué tal? Soy colosal Uy Están otra vez arriba, eh Donde el gimnasio Bueno, eso sí, en el gimnasio Pero arriba están seguro No me dispares ¿Qué, perdón? No me dispares ¿Por qué? Antes que me he disparado Desde espaldas Ah, si no Si es edge Ha sido 8 Ah, sí, sí Porque me sale un aviso Arriba a la derecha Entonces he sido yo, ¿no? Pero no ha sido No ha sido Pues Estaba tan empecinado Escribiendo gilipolleces Que no ¡Ey! Que lo explican Pero bueno Eh, cuidado que sale Cuidado que sale Cuidado que sale Sale aquí Sale aquí Sale aquí Sale aquí Sale aquí ¡Vieron a por mí! ¡Ah! Tú, tú, tú Jean-Pierre Super ¿Cómo? Ah, que es un pulse Que puto asco de pavo No les ha terminado de quedar claro Que esa mira no funciona Ahí 8 8 8 8 8 8 Me ha matado Ahora es 7 ¡Oh no! Te vengué Te vengué Te vengué Te vengué Te vengué Te vengué Tremendo tirazo Y me ha matado Y me ha matado con C4 O sea, en plan humillante Es ahí en todo lo de ese O sea, ha sido brutal, ¿eh? Era Kirsa Cuidado ¡Oh, oh, oh, oh! Era otro Era ese Sí, sí, sí Tienes ahí un gimnasio Kirsa A tu izquierda Vale, uno gimnasio Vale, si no habéis matado al pulse Sí, pulse me lo he puesto Vale, bien Otro no sé Está ahí, justo ahí Justo ahí, justo ahí Ten cuidado Ok No está en ningún lado, tío Ahí está Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí ¡Wow! ¡Ah! ¡Incredible crisis! Sí, la que le he fallado luego Vale, puedes ir por el sedax Kirsa le cura ¿Cómo estás? Fuera, fuera, fuera No te voy a ir por la bomba Vale, dale, dale Vale, dale, de nuevo Planta que me queola, ¿vale? ¡Uuah! 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 Tiene un skill de mola ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ¿puedes salir para afuera? Perfecto, ¿vale? Sí, coge el pasillo Coge el pasillo Coge el pasillo Ah, por color ¿Puedes salir afuera? Sí, está afuera Te tengo un salero con un dron, ¿eh? Te tengo un salero con un dron, aquí ¿Qué quieres picar? Escalera, cienes, vale ¿Están de emitorio? ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Ah, sí, sí! ¡Este quintado, payasa! ¡Que mataste con un C4 8! ¡So toxic! ¡So toxic! ¡So toxic, bro! Es que la vez C4 era esta piba ¡Eh, qué tóxica! ¡So toxic! O sea, contáis la toxicidad, el veneno Yo ya venía ¡Fucking toxic! ¡Qué tóxica! Ya venía cargadita Vale, pues... Pues gimnasia habitación ¿Hacemos un perfecto? Sí, ¿no? Sí Me quedo yo con bandito Voy a coger la frost Vale Vale, ¿eh? Porque aquí suelen entrar mucho por las ventanas Estos motivados Y... Sí Y es cuando el X... ¿Sabes poner las dobles? ¿Celen? ¿Pueden poner dos en una ventana? ¿Sí, no? No Vale Ilústrame En vez de ponerlas en perpendicular Vale, las pones en horizontal Y... O sea, en vez de ponerlas paralelas Las pongo perpendiculares Sí Vale Ok Bueno, ahora te digo, ahora te digo Sí, sí, ya me ha quedado ¡Protezcan las bombas! O sea, en vez de ponerla ¡Aquita! ¡Así! ¡La pongo así! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! Tengo estudio Tengo estudio Tengo estudio Tengo estudio Tengo estudio, ¿eh? ¿Me cerráis en construcción más? ¡Refecta! ¡Ah! Eh... ¡Me veois a mí! ¡Quítateos del medio! ¡Hostia! ¡Que no puedo poner la puta...! ¡Mierda esta! ¡Joder! ¡Lanzarán un asalto! Eh... ¿Puede abrir...? No, abren comunicación ¿Para que se pegue? ¡Vale! ¡Ya la tengo yo! ¡Vale! ¡Buenas gracias! ¡Voy a preparar el secudo! ¡Para 10 segundos! 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 ¡Hoeste! ¡洲 asalto! ¡Que hagas una bomba! ¿Has que sigo poner la celda? Eh... Sinceramente, me he ido primero a... ¡Vale! ¡Vale! A coger mi puesta las paredes y tal! Muy bien, prioridades ¡Vale! ¡Si! 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 Si vas a quedar ahí Te pongo estas alambre de acá, ¿vale? Cuando alguien entre, lo escuches primero Si te quieres quedar ahí pillando un pixel y tal, perfecto O esperando a que suenen los alambres Madre mía, ni esto No, 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 no Boni, muy bien, no soy mucho de ver directo, pero me estoy enganchando Han roto, ¿vale? En esa ventana Grande, Tomás Grande, Tomás Si, no, no, a temprano es mañana Mañana, mañana Always tomorrow Pues si, escuchaba vasos Vale, al 5 te quitas el teléfono, ¿vale? Pulsado Si no te quieres quitar, pasa el tiempo Buenísima Oh, nice wallhack Nice wallhack Perdona Te acaban de llamar Cheto Capitao en dinero, tío Vale, capitao ahí Capitao en celen Si, tocao En construcción Por ahí Te reporto y ya es demasiado Qué fuerte ¿Qué se siente al que te hayan dicho que llevas Cheto en tu primer día de jueguito? Y coge un piso, eso Con el alt, te coges un piso el más pequeño, ¿vale? Esa es Si, existe Te mueves más después Vale, tranquilo, tranquilo No, hombre Imagínate que es de estos como caramelo Que hace el doble Sí, claro, si no, no está bien, está bien, está perfecto Que hace doble de esto Sí, sí, lo he hecho muy bien Vale, tenemos uno afuera, ¿vale? Vale Vale ¡Eh, je! ¡Se ha comido trofe el pudo! Hay un poco arriba, el roof, el tejado No, no, está arriba Arriba del todo, ¿no? Sí, sí No lo veo, tío O sea, lo que no es el tejado En el techo Sí Porque el tejado es el tejado este de aquí Pues el techo es el tejado El techo es el tejado Hostia Eso es tela de alto Aquí, míralo, ahí está Sí, ¿no? Sí Sí Bueno, pues dejadla ahí Ya está, no salgáis Ella está ahí con su sniper Se cree que esto es otro juego Está jugando su propio juego Sí, sí Sí, sal, sal, que es tuyo Sal, sal, venga Venga, sal Sal, me cago, eh Me cago, me cago Dios, que se salió Ha salido para entrar por la otra ventana El cabrón En serio Y el otro Ueh, que se mete por la ventana Hasta luego Buena partida, chavales Ojo Mira, mira, mira So easy So easy El 5 al 8 Uy, lo que te ha dicho Mira el Jean-Pierre El Juan Pedro Mira lo que te ha dicho Mira, mira Cry in the cryory Chaval Venga Tu madre es demasiado fácil Lo que te ha dicho El Juan Pedro Oh La carriada por un platino, ¿no? Oh, pobrecito Ha dicho carriada por platino Y le he dicho No soy platino Qué fuerte Cuánta toxicidad Pipismol Pipismol Your pipismol Your pipismol Lo que te ha dicho 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 Lo que te ha dicho